Este proyecto de joyería ha sido uno de los componentes más interesantes dentro de su proyecto de Catacaos como primer éxito innovador en la región de Piura porque se ha logrado una sinergia con los Fab Labs. Estos Fab Labs que promueven la creación con impresoras en 3D nos lleva a unos productos que demandan hoy en día los mercados globales. Han juntado la innovación y la tecnología con la historia y con la tradición de estos joyeros en Catacaos para que pueda llevarse un producto más personalizado y sobre todo que cumpla con los estándares que hoy en día demanda el mercado global. Iniciamos esta maratónica jornada de aprendizaje tanto de nosotros conocer las bellezas que hace la joyería de Catacaos como mostrarles a nuestros queridos joyeros como las nuevas tecnologías pueden dar la posibilidad de ampliar el panorama, de generar diseños disruptivos, diseños locos que estamos seguros conquistarán el mundo. Como el nombre del proyecto lo dice es un proyecto de innovación en turismo. Ha ido de la mano siempre con expertos que han sugerido qué es lo que tiene que hacer. Se ha innovado en 3D para los joyeros fue una propuesta que se hizo desde expertos en joyas que ya están trabajando este tema en 3D y a los joyeros les encantó esto, esto tiene que continuar. Había mucha tradición familiar en la joyería de filigrama en Catacaos, muchas familias que se dedican a la joyería y muchos jóvenes también y eso es importante lo cual indica que además es sostenible este tipo de joyería. Los beneficios del proyecto es que no solamente se les ha capacitado y se ha hecho un análisis de la situación actual de la joyería sino también se ha utilizado herramientas en temas de capacitación, en temas de gestión, en temas de marketing para que puedan mejorar sus competencias cara a una mejor comercialización de sus productos y no sólo eso sino también desde el punto de vista de los nuevos diseños de joyería. La sostenibilidad está dada por los mismos artesanos que forman sus asociaciones y que tienen que mantenerse unidos para poder hacer sostenible en el futuro estos nuevos conocimientos. Lo que se busca es que este nuevo enfoque lo sepan manejar de tal forma que logren los objetivos de asociarse de mejor manera, de comercializar sus productos y de mejorar sus competencias en el futuro da la trascendencia e importancia que tiene la joyería aquí en Catacaos. He visto mucha emoción, mucha buena vibra, muchas ganas de aprender y eso es vital para generar nuevas oportunidades. Ahora lo que nos encantaría es que sigan ellos explorando el mundo de la fabricación digital en su joyería y puedan mostrar al mundo nuevos diseños, nuevas técnicas que estamos seguros redituarán además en las exportaciones de plata con valor agregado para nuestro país. ¡Gracias! ¡Gracias!